De la dictadura a la democracia, por Jean Sharp, 54.10. Trabajo preliminar para una democracia duradera. Amenazas de una nueva dictadura. Aristóteles advirtió hace tiempo que la tiranía puede cambiar y convertirse en tiranía. La historia nos da muchos ejemplos. En Francia, los jacobinos y Napoleón. En Rusia, los bolcheviques. En Irán, el Ayatola. En Birmania, SLORC. Y en otras partes en que algunas personas o grupos consideraron el derrumbamiento de un régimen opresivo meramente como la oportunidad de convertirse en los nuevos amos. Sus motivos podrán variar, pero los resultados son a menudo muy similares. La nueva dictadura puede ser aún más cruel que la anterior y ejercer un control más asfixiante. Aún antes del desplome de la dictadura, miembros del pasado régimen pueden intentar acortar el proceso de la lucha desafiante por la democracia, dando un golpe de estado a fin de escamotear la victoria que lograría la resistencia popular. Pueden proclamar que han expulsado a la dictadura, pero de hecho buscan solo imponer un modelo más o menos renovado del anterior.